Hola, hoy quiero discutir un tema de física que estudiamos en la física que tiene que ver con electricidad. Me refiero al caso de un capacitor con un dieléctrico. Ya previamente en mi canal hay algunos videos donde discuto el tema de capacitores desde el punto de vista teórico. También resuelvo algunos problemas, pero en todos esos videos hemos considerado que entre las placas del capacitor no hay ningún material. Digamos, esencialmente es vacío lo que hay ahí. La pregunta es, ¿qué sucede con la capacitancia de un capacitor cuando entre sus placas colocamos un material dieléctrico? Comenzar señalando que el primero que estudió esto fue Michael Faraday. En 1837 él realizó una serie de experimentos y básicamente lo que él hizo fue construir dos capacitores idénticos y esos dos capacitores someterlos a la misma diferencia de potencial. Uno de esos capacitores lo colocó sin dieléctrico, o sea, con aire en condiciones normales, y el otro capacitor le colocó un dieléctrico en el espacio entre sus placas. Y él midió la carga que había en cada uno de ellos. Y lo que pudo observar experimentalmente es que la carga en el capacitor con dieléctrico era mayor a la carga en el capacitor sin dieléctrico. Ese fue un resultado experimental que Faraday obtuvo en la primera mitad del siglo XIX. Ahora, ¿cuál es la conclusión de ese experimento de Faraday? ¿Cómo lo podemos interpretar? Nosotros sabemos que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Si el voltaje mantenido entre los dos capacitores era exactamente el mismo, pero la carga del capacitor con dieléctrico era mayor a la carga del capacitor sin dieléctrico, entonces, la conclusión natural es que la capacitancia del capacitor con dieléctrico era mayor a la capacitancia del capacitor sin dieléctrico. Es decir, el resultado, la conclusión final del experimento de Faraday es que al insertar un dieléctrico entre las placas de un capacitor, su capacitancia aumenta. Y la relación de proporcionalidad, por cuánto aumenta esa capacitancia, a eso se le llama la constante dieléctrica del material. Del material dieléctrico que hemos colocado, es una propiedad del material independientemente de su forma o de su tamaño. O sea, que si nosotros dividimos la capacitancia del capacitor con dieléctrico entre la capacitancia del capacitor sin dieléctrico, eso nos da K, la constante dieléctrica del material. Esa misma relación existe entre las cargas. O sea, la carga entre la carga del capacitor sin dieléctrico también es igual a K. Aquí en esta tabla muestro algunos materiales y la constante dieléctrica de esos materiales. El vacío se le asigna constante dieléctrica de 1. Muchos de los cálculos que hacemos en realidad están tomados en el vacío. El aire tiene una constante dieléctrica de 1.00059. O sea que para fines prácticos el aire se comporta dieléctricamente igual al vacío. Y ya tenemos aquí otros materiales, poliestireno, papel, paires, mica, porcelana, que tienen constantes dieléctricas mayores. Siempre la constante dieléctrica, por la forma en que está definida, es un número mayor que 1. Y reitero, es una propiedad del material. Pero lo que es importante es entender entonces que cuando en un capacitor el espacio entre sus placas se llena con un material dieléctrico, la capacitancia aumenta. Ahora bien, hay dos situaciones que se pueden presentar ahí y vale la pena, creo, estudiar esas dos situaciones. Las voy a considerar aquí. Una situación es la siguiente. Supongamos que tenemos una batería. Esa batería se conecta a un capacitor y suministramos. Esta es una batería B. Aquí tenemos el polo negativo. Aquí tenemos el polo positivo. Y digamos que aquí las placas se cargan de esta manera. Y tenemos ahí entonces un capacitor al cual le suministramos una cierta carga Q en ese caso. Pensemos ahora que en esa situación que está ahí manteniendo la batería conectada, nosotros ahora hacemos lo siguiente. Tenemos aquí nuestra batería. Tenemos el capacitor y tenemos el polo negativo, el polo positivo, está nuestra batería. Y ahora nosotros colocamos aquí un material dieléctrico que llena al espacio entre las placas de ese capacitor. Lo que nosotros observamos, de hecho lo que Faraday observó en esa condición, es que la carga aumenta acá. Aquí vamos a tener ahora una carga mayor en las placas del capacitor. En ese caso que la batería está conectada, el potencial permanece constante. O sea, la batería mantiene la misma diferencia de potencial entre las placas. El potencial permanece constante, el campo eléctrico también permanece constante. Esa es una situación que puede darse y la capacitancia aguenta. ¿Por qué? Porque tenemos una relación, ya la pusimos, que Q es igual a C por B, o sea que C es igual a Q entre B. Si el potencial es el mismo pero la carga aumenta, entonces la capacitancia aumenta. Esa es una condición. El otro caso que puede presentarse es el siguiente. Tengamos aquí nuestra batería, tenemos nuestro capacitor, aquí vamos a poner un switch. Tenemos esta condición que está ahí y cerramos el interruptor. Bueno, esa es una situación similar a esta y estamos suministrando una cierta carga aquí en las placas. Ahora consideremos que tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra batería, tenemos el capacitor, tenemos aquí nuestro interruptor, pero el interruptor lo dejamos abierto, o sea desconectamos la batería y colocamos acá nuestro dieléctrico. Lo que va a suceder en ese caso es que ahora la carga es la misma. La carga no va a aumentar porque ya no tenemos batería conectada que nos esté produciendo más carga, suministrando más carga en el capacitor. En este caso la carga es constante, pero hay una disminución del potencial. Aquí en este caso el potencial y el campo eléctrico en ambos casos, en este caso disminuyen ambos. Entonces hay dos condiciones que se pueden presentar, pero en ambos casos, independientemente de que dejemos la batería conectada y el potencial sea el mismo, o desconectemos la batería, cuando nosotros insertamos un dieléctrico entre las placas del capacitor, la capacitancia va a aumentar. Y nuevamente aquí va a aumentar por lo mismo, porque la capacitancia es Q entre B. Ahora la carga es constante, pero B disminuye y la capacitancia aumenta. Es decir, que la conclusión final que nosotros tenemos, vemos, al insertar en el espacio entre las placas de un capacitor a un material dieléctrico de una cierta constante, es que la capacitancia aumenta. Ahora, ¿por qué valor aumenta la capacitancia? Justamente por el valor de la constante dieléctrica del material que nosotros tenemos acá. ¿Por qué? Porque la relación que nosotros tenemos de C entre C sub cero es igual a la constante dieléctrica. Es decir, la carga va a aumentar en este caso por un factor de K, y en cualquiera de los dos casos la capacitancia va a aumentar por un factor de K. Así, por ejemplo, si vemos el caso de un capacitor de placas paralelas, un capacitor de placas paralelas, la capacitancia nosotros sabemos que está dada como exilón cero por A sobre D. Ese cálculo en realidad se hace suponiendo que hay vacío entre las placas del capacitor. Si el capacitor se llena el espacio entre sus placas con un material dieléctrico, la capacitancia ahora de ese capacitor va a ser K por exilón cero por A entre D. Y lo vemos claramente, porque esto lo que significaría exilón cero A entre D es este valor, llamémosle si queremos C sub cero a esto. Entonces lo que tenemos aquí es que la capacitancia es igual a K veces la capacitancia sin el material dieléctrico, que justamente cumple con la relación de que C entre C sub cero es igual a K. En conclusión, colocar un material dieléctrico entre las placas de un capacitor aumenta la capacitancia por un factor de K. Ese factor de K es justamente una propiedad del material, es la constante dieléctrica del material dieléctrico que hemos colocado ahí. Ahora, ¿cómo aumenta? Es importante tener en cuenta que hay dos posibles condiciones, porque los problemas que vamos a resolver algunas veces la batería se deja conectada. En ese caso la diferencia de potencial es la misma y lo que aumenta al colocar el dieléctrico es la carga en las placas. O en otro caso podemos desconectar la batería. En ese caso la carga es la misma y lo que sucede es que hay una disminución en el potencial y en el campo eléctrico entre las placas. En ambos casos con el efecto final de aumentar la capacitancia. Finalmente, ¿qué podemos decir? Un capacitor es un dispositivo hecho para almacenar energía eléctrica. Si la capacitancia aumenta, si las cargas cambian, si el voltaje cambia, es lógico que la capacidad de almacenar energía eléctrica de un capacitor va a variar con la posibilidad de que el capacitor se le inserte o no un material dieléctrico en el espacio entre sus placas. ¿Cómo va a variar? Puede ser que aumente o disminuya. Veamos el caso. En este caso, donde el voltaje es constante, nosotros sabemos que la energía potencial eléctrica la podemos calcular como un medio de C por B al cuadrado. Entonces, si el voltaje es constante y la capacitancia ha aumentado, la energía potencial eléctrica almacenada también aumenta. Es decir, cuando la batería está conectada, la energía potencial aumenta. En el caso, reitero, que la carga aumente, la capacitancia aumenta, pero el voltaje es constante. Entonces, esto va a aumentar. Pero en este caso, donde lo que tenemos es que lo que es constante es la carga y el voltaje disminuye, en ese caso ahí, lo que vamos a tener es que la energía potencial almacenada va a disminuir. Porque nosotros tenemos otra expresión que nos dice que la energía potencial la podemos escribir como Q cuadrado sobre 2C. Esa expresión claramente nos dice que la energía disminuye. Porque la carga permanece constante, la capacitancia aumenta, el resultado final es una disminución en la energía potencial. Por eso es importante entender el caso que estemos trabajando cuando colocamos un material dieléctrico entre las placas de un capacitor. Bien, un tema que es importante en el estudio de la física, sobre todo en el curso que tiene que ver con electricidad, o si estás llevando circuitos eléctricos, por ejemplo, este tema también aparece. ¿Cómo se modifica la capacitancia de un capacitor cuando un material dieléctrico llena el espacio entre sus placas? Espero pues que la explicación que te he dado aquí te haya sido interesante, te haya parecido interesante y te sea útil si estás tomando esta materia.